Cada mensualmente el Banco de Alimentos atiende a 6.500 familias en pobreza extrema. Pero no nada más esto, yo quisiera también invitar a que vayan y que vean el trabajo que se está haciendo. No nada más es darles el alimento, se les instruye para la alimentación que deben de tener los niños, se les toma pesos y medidas de acuerdo a su desarrollo y también se les da capacitación para el trabajo, que eso es lo que todo mundo debemos de hacer, porque llega a tal grado la marginación que no tienen derecho ellos ni a escuelas, ni a medicinas, ni viviendas.